El Grupo Adelante ya se encuentra trabajando para presentar el Viracusis de este 2024, donde se espera tener una afluencia de más de 30 mil personas. Son 53 años ya del grupo y estamos preparándonos ya a conciencia, tenemos desde enero ya preparando a la gente, todos los actores principales, ya estamos en el estudio del Templo de San Juan Bautista, que es la base del grupo. Pues generaciones van, generaciones vienen y nosotros siempre tenemos una base muy sólida en el grupo adelante, pero también depende de la Asociación de San Juan Bautista, del Templo de San Juanito. Y de ahí nos surtimos como un semillero para que estos miles de gentes, este jueves y viernes santo, pues la gente ya sabe lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos con todo el corazón del mundo. Son tiempos de paz, de reflexión, de todo esto que conlleva a una sociedad más tranquila. Ojalá y que la oración por la paz, que siempre lo hemos hecho durante 4, 5, 6 años, pues sea vigente todos los años que vienen, porque son años muy difíciles. Y este tipo de eventos reconforta mucho a las familias frednillenses, zacatecanas, mexicanas, la verdad. Nosotros esperamos los llenos totales, lo que es el centro histórico, las calles de la ciudad, de Fresnillo, y la pista motocross, que es el lleno total. Esperamos a cerca de 30 mil personas para el evento de nosotros los dos días. Jonathan Guzmán, pues hizo un compromiso con el grupo, de durar al menos 4 o 5 años, mientras preparamos al que sigue, porque también todo tiene un ciclo, y los ciclos se cumplen, y bueno, prestó nuestro tiempo, pero va a seguir Jonathan Guzmán con el papel principal de la obra. Desde que un servidor lo invitó, pues él solo decidió, dijo, yo mero me aviento. Y bueno, pues hasta ahorita nos ha cumplido, y creo que su devoción por la religión que profesamos, pues es mucha. Por eso él, desde antes del año, él se pone a hacer ejercicio, todos sabemos que es un maratonista, y se pone en forma, se va al gimnasio, y bueno, espiritualmente, pues solamente él sabe cómo se prepara. Nosotros, por este medio, pues seguimos invitando a la gente, ¿verdad?, para que este jueves y viernes santo, pues estén al pendiente. El programa viene siendo el mismo. A las 8 de la noche, pues será la última cena, en la rinconada, el juicio de Cristo, pues es el viernes santo, la procesión, hasta la pista motocross, a las 6 de la tarde, y la crucifixión. Ahí los esperamos, a todos los fredillenses, y a la gente que viene de vacaciones, también. Son imágenes de Marlene Hernández, Informe Paraguay y Noticias, Ernesto Vázquez.